El segundo libro de los Macabeos En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, pero prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo, fue aquella madre que, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, los soportó con entereza, porque tenían puesta su esperanza en el Señor. Llena de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna diciéndoles, Yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno, no he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes las sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos, y Antíoco trataba de ganárselo no solo con palabras, sino hasta con juramentos les prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres, y lo haría su amigo, además le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara, por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y burlándose del cruel tirano le dijo en su lengua materna, Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno nueve meses, te amamanté tres años, y te he creado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra, y te fijes en todo lo que hay en ellos, así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada, y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo, sigue el buen ejemplo de tus hermanos, y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios, te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos, ¿Qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey, yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés, y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Señor, escúchame apelación, atiende mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Evangelio de Según San Lucas Dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén, y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y le repartió diez onzas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelva. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados, a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, Muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel, en una minucia tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, Pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres un hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, Por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, Quitadle a este la onza y dándsela al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas, os digo, que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos subiendo hacia Jerusalén.